El Eric no hace nada, mirá, Don Gazzoni y yo no podemos salir de nuestras casas porque nos ponen vehículo acá al frente. Claro, estamos hitos aquí por Hipólito y oye, pegadito al supermercadodía. Supermercadodía. Para quitar motos a la gente que anda tranquilo, están de 10. Para la gente que anda lo que anda en moto, nadie los para. Y acá la gente que nos molesta, tampoco nadie les dice nada. O sea que siempre tienen la salida. Acá a 50 metros. Siempre está la salida. Es famoso esto, nos molestan siempre. Sí. Siempre que voy a salir tengo un auto cruzado o llego tengo un auto atajándome la entrada todos los días. O sea que tiene que ir sí o sí al día a decir algo o esperar que lo saquen. Sí señor, o acá al frente o tengo que ir a los Genexio o día a buscar el dueño. ¿Usted piensa que aparte del control de moto se debería estar preocupando un poco más? Está bien el control de moto, pero esto también lo tienen que controlar.